Con el firme compromiso de generar acceso a los apoyos y servicios que requieren las personas emprendedoras del país, sobre todo en momentos como los actuales, el conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal impulsa un producto financiero especialmente diseñado para brindar más opciones a las mujeres que les permitan lograr el crecimiento de sus proyectos de negocio. Se trata de BP Empresarias, programa que impulsa el desarrollo empresarial femenino a través del financiamiento y acompañamiento no financiero. A la fecha, el programa ya beneficia a más de 1,778 negocios con los recursos necesarios para llevar adelante sus proyectos empresariales, lo que significa una colocación de más de 31,141 millones de colones en todo el país. Para este 2021, el programa BP Empresarias tiene disponibles más de 5,500 millones de colones para colocar en proyectos encabezados por mujeres, recursos pertenecientes al Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, que nacen de las utilidades anuales obtenidas por el Banco Popular. Este fondo se encuentra alineado al sistema de banca para el desarrollo. El programa BP Empresarias posee características diferenciadas, además de condiciones especiales de tasa de interés, que hoy es la tasa básica pasiva, incluye asesoría a las emprendedoras en materia de gestión empresarial y planes de negocios, ofrecidos por el banco y otras capacitaciones en alianza con instituciones educativas, con el fin de potenciar el crecimiento de su industria. Otras características de BP Empresarias son, Financia negocios en crecimiento dirigidos por empresarias de los distintos sectores productivos. Es el requisito que al menos un 51% de la empresa pertenezca ya sea a una o también a varias mujeres. Contar con un año de actividad productiva demostrable o un año de experiencia en la actividad. Intención de hacer crecer su negocio. Para más información se puede acudir a los centros empresariales que tiene el BP en todo el territorio nacional o a través de la Oficina de la Mujer en las diferentes municipalidades del país. Se puede encontrar la ubicación y contacto de los centros empresariales en el sitio web www.bancopopular.fi.cr o mediante la línea 800-MIPIMES-800-6479-637. T fitspan la línea 800-MIMES-800-647-828-104-7 Scary and Main. C von él geçen. Eh bien, como aquí hay amigos de quais otroscar slavery program our next can gum keep the